Son exactamente las 8 de la mañana y como ya es costumbre de este comité, aquí se prioriza la puntualidad como un valor de gran importancia. En ese sentido, le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo Municipal y además miembro de este comité, que se sirva pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, en representación del señor Augusto Vega García, el señor Enrique Pasano Sarabia. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP, Néstor Pitar Herrera, el capitán Alex Yavarrena Blas. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima y Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría, y en representación mayor, Cristian Ruiz Zuma. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el capitán Estuardo Bastas. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Licencia. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Viches Salivas, en representación el doctor Luis Arevalo Hernández. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el cuero reglamentario, entonces damos por instalada la sesión número 28 de lo que va del año y 121 desde que se inició la gestión. Vamos a darle la bienvenida a un grupo de visitantes que tenemos el día de hoy. Está invitado el coronel PNP, Juan Valdemar Quirós Chávez, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ate. Se encuentra aquí presente. Él quería ver cómo opera este comité de seguridad. Y es un invitado de la regidora Rocío Andrade. Lo mismo hay algunos otros miembros de la comuna de Ate. Está, me informan el coronel Ricardo Torres Ochoa, que es el secretario del CODISEC. Está el comandante Manuel Morio Guamán, subgerente de Serenazgo. Hay algunos jefes de base también que han venido. Les damos la bienvenida a todos ellos. Y hay un vecino, el señor Sergio Metauce de la Fuente, que se encuentra presente también. Hace unos días atrás yo lo encontré en una actividad cultural. Él tenía algunas inquietudes que quería compartir con el comité. Lo he invitado a que pueda participar del mismo para que en su momento pueda tener las coordinaciones del caso, tanto con la comisaría central de Miraflores como con nuestra gerencia, en este caso encargada en cabeza del señor Pasano, para poder hacer algunas coordinaciones necesarias para el refuerzo de seguridad en una zona del distrito. Yo quisiera iniciar el comité pidiéndole a los miembros del mismo que me permitan tener un espacio reservado, es decir, sin audio. Como ustedes saben, esto se transmite en tiempo real, sobre todo para los visitantes. Pueden ver ahí en la pantalla, en tiempo real, se está transmitiendo esto a través de nuestra web de la municipalidad. Y como quiera que esto llegue abiertamente a varios lugares, lo que estoy pidiendo en este momento para compartir un tema reserva, sin audio. Mantenemos la imagen, pero sin audio. Gracias. 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 ¿Qué es el Comité de Seguridad Ciudadana? La primera idea que se propone es que esta reunión descentralizada sea el día 16 de agosto. Entonces voy a someter viernes 16 de agosto. Señor Carrera, ¿tiene algún comentario? Sí, señor. Es el día de la ciudad de Arequipa, por lo tanto no me voy a encontrar presente. El 15 y el 16. Bueno, usted se ve el 15 y regresa el 16. 15 es el día de Arequipa. Obedeceré órdenes. Bien, lo vamos, lamentablemente, por un tema de agenda, vamos a poner esta fecha en mesa y vamos a someterla a votación. Aquellos miembros del comité que consideren pertinente el día 16 de agosto para llevar a cabo la reunión descentralizada, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Por unanimidad, incluyéndolo al señor Carrera, muchas gracias. Entonces ya tenemos fecha para el comité descentralizado. Ahora, tenemos algunas propuestas. El Parque Miranda, el Parque Domodósola y el Parque Tradiciones. Abro a la mesa alguna sugerencia. Parque Miranda, que es el parque que está cerca al Marzano. El Parque Domodósola, que es el parque que está detrás de Fátima, de la iglesia y parroquia de Fátima. Y el Parque Tradiciones, que es el parque que todos conocemos, que une la zona de Miraflores Central con San Antonio. Ya hemos tenido una reunión en el Parque Tradiciones. Pongo también a conocimiento. No hemos tenido en el Parque Miranda y no recuerdo que hayamos tenido en el Domodósola. Hemos tenido algunas otras actividades en el Domodósola, pero no en el Comité de Seguridad. Entonces, a ver, escucho propuestas. Mejor dicho, comentarios sobre las propuestas. Perdón, tome su micro para que lo podamos escuchar como representante del Hospital Casimiro. Digo, estamos en época de invierno. Sí. ¿Es pertinente hacerlo al aire libre? Pregúntame nomás. Lo hemos hecho con climas más o menos similares, así fríos, cruentos como el actual, un poquito abrigados. Pero creo que es importante porque todos estamos sanos, gracias a Dios. Acá no hay situaciones de gripe ni nada por el estilo. Y es importante también tener contacto con los vecinos de la zona. Yo recuerdo, en algún momento hemos hecho algunas de estas actividades en la zona del Malecón. Temprano, en la noche, una noche llovía muy fuerte, pero mucha gente se acercaba. Porque es la hora que hay gente que está haciendo deporte o caminando y se acercan y participan. Entonces, esa es un poco la idea de poder abrir esto. ¿Algún otro comentario? Me pareció ver una mano levantada por acá. ¿Sí? Comandante, creo que usted quiere... Comandante Córdoba, necesitaba un buen pujoncito. A ver, bien. Considerada el Parque Miranda, porque tal vez, como señaló usted, no habíamos realizado otra reunión allí. Y lo considera, a lo mejor, más cercano para poder llevar, a lo mejor, la parte logística. Por esa parte. Y sobre todo por la cercanía con Surquillo, ¿no? Los vecinos de Surquillo que eventualmente podrían también ser invitados a participar para una coordinación. Señor Carrera. Me uno la propuesta del Parque Miranda, primero porque somos un comité y estamos demostrando que tenemos un serenajo sin fronteras. Y lo que más nos interesa para este distrito y para los vecinos de Miraflores y para la Comuna de Lima es justamente ello. Abarcar también la parte fronteriza con Surquillo. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra idea? ¿Algo que pueda complementar lo ya mencionado? Bueno, entonces, si no hay alguna otra idea, vamos a proceder a votar la propuesta. Ya hemos decidido que va a ser el día 16 de agosto. Y estamos proponiendo que esto sea a la hora normal del comité, temprano, 8 de la mañana, día viernes 16. Y en el Parque Miranda. Aquellos miembros que estén a favor de que sea en esta locación, sirvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría. Me parece que hay una abstención. Se abstiene el doctor. Sin embargo, lo invitamos a participar de todas maneras. Un poco abrigado, pero hay que estar ahí. Bien, vamos a ir en el orden que tenemos en la agenda, entonces, ahora con la exposición de nuestros tres jefes de área. Vamos dándole el uso de la palabra al representante del área 1. Señor González, por favor, adelante usted como representante del área 1. Señor alcalde, buenos días, miembros del CODISEC y vecinos de Miratev. El área 1 en la última semana ha realizado capacitación de cambistas en el óvalo Gutiérrez, en temas de seguridad, cambio de rutas, discreción en sus actividades, solicitar apoyo ante el peligro y conocer forma de teléfonos para buscar el apoyo lo más pronto posible. Los servicios especiales dispuestos por la gerencia siguen siendo en las iglesias, calles, avenidas, con restaurantes de gran afluencia de público, tamborileros, en el Barque María Reyes los días domingos, en el óvalo Gutiérrez y playas las 24 horas, las atenciones en el Modo de los Santa Cruz han sido en número de 10 y la seguridad en los malecones se continúa manteniendo, también el servicio de tácticos en los puentes limítrofes del distrito a cargo de la Brigada Canina. Se han realizado operativos de moltos lineales, se han intervenido 36 y con el apoyo de la Comisión de la Comisaría se han puesto a disposición de esa dependencia tres conductores por carecer de licencia. Igualmente, con el apoyo de la Comisaría, se verificó los antecedentes de 11 obreros de 12 áreas en construcción. Se han realizado operativos ambulatorios, ambulatorios informales con 88 intervenidos de lavadores de vehículos, se han decomisado valdes, utensilios para esta actividad a 23 personas. operativos de recicladores también se han realizado, se han decomisado el material que tenían y se han sido depositados en los camiones compactadores. Se ha realizado patrullaje integrado con San Isidro los días, el día 12, el día 26, 27, 29 y 31 de julio. Se han orientado a 46 taxistas dormitando en la vía pública para que eviten este tipo de acciones. En las intervenciones resaltantes, el 28 de julio a las 15.30, el sereno, el Segue Pérez Flores, Virgilio, durante la ronda en suscripción, visualizó dos personas en el interior de la cabina de la agencia del BSP de comandante Espinar, cuadra 4. Al parecer, uno de ellos manipulaba parte del cajero mientras otro lo cubría. El sereno solicitó apoyo a la central de alerta Miraflores, quien apoyó con unidades móviles y motos de serenazgo, los mismos que facilitaron la retención de dichos sujetos que pretendían fugarse. Asimismo, el personal policial se hizo presente a la zona y lograron identificar a estas personas como dos ciudadanos búlgaros, al revisar el interior de la cabina de dicha agencia, se encontró un dispositivo electrónico en videocámara colocado en la parte superior del teclado del cajero. Parece que con la intención de conocer las claves de los que realizan todo tipo de movimientos. El 29 de julio, a las 10.45, el sereno motorizado de Vidal Martín se percató de un sujeto que transitaba por la avenida Comandante Espinar y al llegar a la altura de la cuadra 4, se detuvo en un local donde se hacían reparaciones, aprovechando el descuido de los trabajadores, sustrajo un taladro y una cizalla, motivando la intervención del sereno, quien logró recuperar ese material. Ambos casos han pasado a la comisaría de Miraflores. Quisiera hacerle una indicación adicional que no estaba con respecto a lo comentado con el caso Sileri del Parque Blume, se me encomendó hacer la visita a la zona y se han tomado los casos del control. Recuerde que es un tema que lo hemos tocado de manera reservada y ahora estamos con el audio. Si se va a tocar ese punto, yo pediría que otra vez entremos en reserva. Era simplemente una información que ya sería dispuesto a las acciones convenientes. Perfecto, perfecto. Eso es muy bueno, es pertinente. Y lo que quiero es que se tome conciencia... Conciencia... más agresivo, y ahí tenemos que hacer este control con la Policía Nacional. No nos olvidemos que en los últimos tiempos el uso de las motos lineales es un elemento, es un vehículo que se utiliza muchísimo por parte de los delincuentes para la comisión de delitos al paso u otros. Lo mismo también hay que reforzar, yo sé que el trabajo se está realizando esta presencia de los días domingo, hay que reforzar la participación con serenazgo y Policía Nacional con relación a los denominados tamborilleros por la paz. Las manifestaciones públicas o usos de los espacios públicos son temas que nosotros no tenemos ningún problema, pero tienen que hacerse de manera adecuada. Y como quiera que muchas de estas situaciones vienen con personas que consumen drogas, ahí es donde hay que hacer la intervención. Y por último, un comentario más que me viene a la cabeza, a pesar de que se ha mencionado, hay que seguir trabajando con las instrucciones a los cambistas. Eso es un tema constante para evitar hechos que no queremos que se den en el distrito. Bien, muchísimas gracias, señor González, por su intervención. Le damos ahora el uso de la palabra al jefe del área 2, señor Valenzuela. Señor alcalde, tengo usted muy buenos días. Señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo usted muy buenos días. El área 2 del viernes 26 de julio, el jueves 1 de agosto, va a tener las siguientes intervenciones. En capacitaciones, durante esta semana se ha impartido, insisto, la capacitación a los cambistas y conserjes, a 11 cambistas y 17 vigilantes, 17 conserjes también. En los operativos, durante la presente semana, la Jefatura de la 2 ha realizado los siguientes operativos. Cuatro operativos de construcción civil, habiéndose intervenido a un total de 169 obreros, en la obra ubicada en la avenida Grado 651 de la Construzora Limalov, en la obra ubicada en Ferré 199 de la Construzora Machi, obra de José González 775, Construzora Grupo Inmobiliario CEN, y en la obra ubicada en La Paz 526 de la Construzora Cambres. Dos operativos de motos lineales, en coordinación con el comandante Néstor Pite Herrera, y el capitán Yaparrena, de la Comisaría Miraflores, se ha realizado durante la presente semana dos operativos de motos lineares, el 28 de julio, en el Óvalo Central y en Diagonal Cuadra 1, de 11 a 12 horas. Intervinieron un total de 43 motos, de las cuales 8 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores, por no cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito, y el día 1 de agosto, en la avenida Reducto Cuadra 11, de 11 a 12 horas, intervinidos en 18 motos sin novedad. Los operativos diarios, se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, contra el consumo de sustancias tóxicas, drogas, alcohol, así como podemos apreciar al personal de Serenago radicando una consumidora de marihuana en Alcanfores Cuadra 4, y alivadores en el Parque Kennedy. Lavadores de vehículos, en la vía pública, tal como se aprecia en la fotografía en Paseo a la República Cuadra 60 y en Berlín Cuadra 2. De recicladores informales, se puede apreciar reciclaje encontrado en Diego Ferré y entregado a la contacta ubicada en La Paz con el Jovín. De taxistas dormitando en la vía pública, aquí se ve orientando taxistas en Jorge Chávez. De soldaditos que se retiran de lugares no autorizados y después se dejan en el Estadio Bonilla, como se aprecia en Calle de Cabarren y en Trípoli con grado. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenago de Surquillo y Barranco. Operativo en parques, acantilados y bajo los puentes. Se puede apreciar a personal de Serenago radicando a un sujeto en los pinos Cuadra 1 y a una pareja de indigentes en el acantilado a la altura del faro. Contra el comercio informal, tal como se aprecia malecón de la Reserva Cuadra 7, con apoyo de fiscalización. En los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en los colegios, en las iglesias, en los puentes. Asimismo, se nombró servicio de apoyo a la Feria Artesanal de Nuestras Manos, ubicada en Pasaje de los Pintores. Se apoyó el 29 de julio la intervención de bomberos en un despiste con heridos ocurridos en la bajada de Armendariz. Se apoyó con servicio de tácticos en calle Tarata, cuadra 2, para la presentación del cargo de bomberos con escalera telescópica, donado por la Municipalidad de Miraflores, a la estación de bomberos Miraflores 28. Se continúa con el apoyo de personal de la unidad canina durante el turno de noche en la bajada Balta, cuadra 1 y en Pasaje Porta. El personal de Safeway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 3 intervenciones resaltantes. El sábado 7 de julio, a horas 19 aproximadamente, personal de servicio en la zona 9 recibe la llamada de la central para constatar un posible hurto en un domicilio, cito en la calle Juan Fani 130. Se entrevista con el dueño de casa del señor Ceballos, quien indica que un inquilino ha tomado su laptop. Con el apoyo de la Policía Nacional se ubicó la laptop en la habitación de la referida persona a la que fue conducida a la Comisaría de Miraflores. El domingo 28 de julio, a horas 1 y 40, personal táctico de serenazgo, servicio en la calle Bellavista, observó una mujer sentada en la cajuela de un vehículo. Al acercarse notaron que tenía un clavo atravesado en el pie izquierdo, por lo que se solicitó la atención de la ambulancia de Miraflores, siendo conducida al hospital Casimil Ulloa. El martes 30 de julio, a horas 22 y 10, personal táctico de serenazgo, de servicio en la Feria Artesanal de Nuestras Manos, ubicada en Pasaje de los Pintores, acude al llamado de una expositora, quien le indica de un sujeto que ha sustraído un brazalete de su stand, reteniendo a esta persona hasta la llegada del defectivo de la Policía Nacional y se trasladó a la Comisaría de Miraflores, igual que a la denunciante. El personal de serenazgo de Miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante, con buena actitud y su moral es alta, señor alcalde. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela. Usted ha tocado un tema interesante que no tiene que ver directamente con las acciones del comité, pero sí que es producto del trabajo del comité. El día de ayer entregamos a la compañía de bomberos número 28, la escala telescópica más moderna del país y de Sudamérica. Aquí hay una fotografía del diario El Comercio del día de hoy, que creo que todos con orgullo deberíamos de leer. Esta escala es la escala más moderna del país y una de las más modernas, si no la más moderna de Sudamérica, como hemos dicho. Ahí está la foto del momento de la entrega. Esto fue el día de ayer en la calle Tarata, calle emblemática, porque todos sabemos que el 16 de julio del año 1992, hace 21 años, aquí en Tarata sucedió un execrable acto de terror, y ayer, en un momento de paz, de tranquilidad, en esta cultura de paz que estamos construyendo, hemos podido entregar esta modernísima unidad. Resalto un tema que tiene esta escala. Es una escala que tiene un alcance de 30 metros, eso equivale a 12, 13 pisos de altura, y tiene una gran seguridad. Yo personalmente ayer tuve la suerte de poder subir y bajar en esta canastilla, y la verdad que es impresionante, es absolutamente segura, es una forma como se va a poder rescatar de distintos lugares a personas que están en riesgo, y esto contribuye más a la seguridad que estamos nosotros trabajando y construyendo desde este Comité de Seguridad Ciudadana. Felicitaciones para los bomberos y felicitaciones a todos los que han hecho posible dentro del acto más importante de la democracia, y esto es algo que quiero resaltar, porque esto ha sido producto del presupuesto participativo. Esto lo hemos decidido con los vecinos dentro del presupuesto participativo del año 2012, y se ha podido lograr tener en democracia una unidad bomberil muy moderna que ha costado un millón y medio de dólares, y eso se ha puesto al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Cerramos esta intervención del área 2, y le vamos a dar el uso de la palabra al señor Pinsas, jefe del área 3. Buenos días, señor alcalde, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, distinguidos invitados de la Municipalidad de Jate. Durante la presente semana, en el área 3, se ha cumplido con los servicios rutinarios, diarios de apoyo a los colegios, a las iglesias, a los centros comerciales, y se ha puesto especial énfasis en los operativos de control de vehículos, tanto mayores como menores. Para esto, para ser mucho más específicos, estamos pidiendo siempre el apoyo de unidades especializadas, como es el caso de la División de Investigación de Robo de Vehículos, que como ustedes saben, tienen como misión principal la investigación y denuncia del delito contra el matrimonio en la modalidad de robo, hurto y receptación de vehículos, autopartes y accesorios. Ellos nos ayudan a poder verificar los números de serie, los números de motor, tanto de los vehículos mayores como también de las motos lineales. Asimismo, se pide el apoyo de la Policía de Tránsito para que verifiquen la documentación de los vehículos y pongan las papeletas de infracción en el mismo lugar donde se interviene el vehículo. Y, lógicamente, el apoyo de los anfitriones de la Comisaría de San Antonio, quienes se encargan de verificar la requisitoria de las personas que se encuentran conduciendo en los vehículos y también en los pasajeros en los casos de los vehículos de transporte público. Siguiente, por favor. En cuanto a las actividades realizadas, luego de haber hecho varias capacitaciones en la vía pública en el mismo lugar donde desempeñan sus funciones los cambistas, se ha vuelto a citar, esta es la segunda citación que tenemos en el local del adulto mayor, en el Centro Comercial Aurora, donde los 27 cambistas que han sido empadronados en la jurisdicción del área 3 asistieron y con la presencia del comisario de la Comisaría de San Antonio, el mayor Alberto Rojas, se ha efectuado una nueva capacitación para reforzar los temas sobre autoprotección, el conocimiento de los teléfonos de emergencia y así como también la seguridad en sus domicilios. Se tiene conocimiento de que a un cambista en otro distrito lo han asaltado en su domicilio. Eso quiere decir que ya la delincuencia, al ver que se ha reforzado la seguridad en las zonas donde ellos hacen la venta de la moneda extranjera, entonces están ya yendo a los domicilios los cambistas, lo cual hace que ellos tengan que tomar muchas más precauciones. Dentro de las actividades realizadas, también por intermedio de la oficina anteriormente, por favor. Anterior. En la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda, se ha hecho una nueva coordinación para la instalación de un post, en esta oportunidad en el local llamado Don Ítalo, que es una pizzería que queda en la avenida Benavides 1595. Se instaló el post y se hizo a la vez el ensayo de reacción y todo fue favorable. El siguiente, por favor. Entre las actividades resaltantes, el sereno motorizado Castro Chuica Jimmy, durante su patrullaje en su zona de responsabilidad a la altura de la cuadra 2 de la calle Charrearse, encontró un equipo de celular Nextel modelo 1296. Lo llevó al local del área 3 y ese mismo día, en horas de la noche, apareció el propietario, el señor Raúl Poma, quien venía a consultar si teníamos conocimiento de su celular y se dio con la grata sorpresa de que ya lo teníamos ahí, se le entregó y quedó sumamente agradecido. Dentro de las otras intervenciones, la imagen que están viendo en estos momentos es justamente la del señor José Ríos, en instantes de que está colocando, está coordinando la instalación del post y haciendo el ensayo previo para la reacción de los encargados de serenazgo con la coordinación de la Central Aerta Miraflores. Entonces, volvemos por favor a la del camión. Bien, es desconocimiento de todos de que muchas veces la fachada que utilizan los delincuentes para poder robar en el interior de los domicilios es disfrazar su actividad delictiva con una mudanza. Por eso es de que los serenos del lugar, durante su patrullaje, están al tanto de la presencia de camiones que están cargando muebles y enseres, de manera de que piden la documentación respectiva, el requisito necesario a los interesados para que se pueda llevar a cabo la mudanza en forma correcta. En este caso, este señor no había hecho las gestiones ante la comisaría de San Antonio, no tenía la relación de enseres que iba a trasladar, no tenía la documentación del conductor ni del vehículo, ni del camión, así como tampoco la especie valorada, así que el vehículo, como ven ustedes, con la intervención de la Policía Nacional, fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Finalmente, se recibió una comunicación telefónica del señor Fernando Carreras Arabia, representante de las juntas vecinales del distrito de Miraflores, comunicando que mediante su persona, la vecina Silvia Zavala, domiciliada en la calle Camino Brenet, cuadra 1, había solicitado una entrevista con personal del área 3 para poder ventilar algunos temas que quería tener conocimiento. La señora lo que quería saber era cuál era la frecuencia de patrullaje, de serenazgo por la zona, lo que se le explicó claramente en forma técnica, así como la coordinación que podíamos tener con la Policía de Tránsito, orientándosele también de que se hacía por intermedio de la subgerencia de movilidad urbana. La señora quedó completamente satisfecha a la gestión del señor Carreras y por la atención personalizada que se realizó por parte del personal de área 3. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias, señor Pinzás, por su intervención, al igual que con los otros miembros de las distintas áreas, algunos comentarios. De lo que podemos nosotros ver, hay algunos temas que tenemos que seguir siempre reforzando. Hay en las distintas áreas del distrito todavía, y eso está sucediendo en todo Lima, en realidad esta extorsión que se realiza a través de los teléfonos, gente que llama y dice su hijo ha tenido un accidente o está detenido, o gente que llama a las casas también y menciona, dice la señora que saques toda la platería que la van a llevar a limpiar, o que pongas las joyas en un bolso que ahorita los recogemos, o que pongas las laptops para el recojo porque el señor las necesita para su trabajo, o cosas por el estilo, que son mensajes que se van dando. En ese sentido, yo pediría, señor Pasano, que nosotros reforcemos nuestra folletería para hacerle llegar a los vecinos que no se dejen sorprender con este tipo de accionar de terceros, veo también con satisfacción que se siguen realizando las actividades con cambistas, con motos lineales, y eso tiene que ser una constante. Lo que nosotros debemos lograr el día de mañana es que exista conciencia que acá se hacen operativos continuos y de forma constante para que no lleguen al distrito, personas que quieran realizar alguna actividad indebida. Y con relación a estas cosas, aquí en el comité hemos creado algunos mecanismos interesantes de participación de la comunidad, como por ejemplo, los ojos que se suman a la Policía Nacional y al Serenazgo con los taxis y con los deliveries. Entonces, quisiera ver cómo están, y esa es una estadística que necesito tenerla para la próxima reunión, señor Pasano, cómo están actuando las empresas de taxis y deliveries que se han adherido a proporcionar información a la seguridad del distrito. Y esto lo comento porque creo que es un tema que podemos compartir con los miembros de ATE que se encuentran presentes, esta es una buena práctica que ayuda, sin duda, al combate contra la delincuencia. Es importante, al ver que se siguen adhiriendo establecimientos para el uso de las alarmas silenciosas, también ese es un punto que creo podría ser compartido con la comuna de ATE para que se vea cómo están funcionando estas alarmas silenciosas. Es el uso de los POS que hay en casi todos los establecimientos comerciales, que apretando una tecla generan una alarma silenciosa que van a nuestra central de alerta para poder accionar. Si bien es cierto, esta es una acción reactiva, es una acción que sirve muchísimo para la lucha contra la inseguridad. Gracias, señor Pinsas, por su intervención. Vamos a cerrar esta etapa de información de parte de los jefes de área y veo que el señor Pasano está pidiendo hacer una intervención. Adelante, señor Pasano. Sí, señor alcalde, buenos días. Buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana. Para tocar dos temas, señor alcalde. El primero, voy a leer una carta que ha llegado de un vecino miraflorino, que a la letra dice, señor Jorge Muñoz Huelf, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, presente. Asunto, felicitación por el premio recibido en Seguridad Ciudadana. Referencia, premio a las buenas prácticas en gestión pública 2013. De nuestra consideración, como presidente de la Junta de Propietarios del edificio San Martín, ubicado en la calle San Martín 545, recientemente elegido por la Asamblea de Propietarios en reunión del día miércoles 17 del presente mes, me es grato dirigirme a usted para hacer llegar mis más sinceras felicitaciones y por su intermedio a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y a todos sus colaboradores por haber sido distinguido nuestro distrito con el máximo galarrón en la categoría Seguridad Ciudadana dentro del marco del premio a las buenas prácticas en gestión pública 2013 Ciudadanos al Día, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Universidad del Pacífico y el Grupo El Comercio, siendo esta una de las categorías de mayor participación. Esta premiación constituye un reconocimiento a la dirigente y esforzada labor que realiza usted como aglutinador de las diferentes inquietudes e ideas de los vecinos que a diario acuden a su despacho, los mismos que al salir lo hacen con un renovado optimismo de vivir en el Distrito de Miraflores. Espero que continúen los éxitos en las buenas prácticas en gestión pública, sobre todo en seguridad ciudadana, asunto que constituye un problema a nivel nacional. Quedo de usted atentamente Giovanni Jaramillo Lopera, Presidente de la Junta de Propietarios del Edificio San Martín, calle San Martín 545, departamento 01, Miraflores. Y la segunda, señor alcalde, que el día viernes 9, en el Auditorio Ricardo Palma, vamos a tener una reunión con todos los cambistas, con los comisarios de Miraflores y de San Isidro para seguir tocando los temas de seguridad que tanto nos aqueja en ese sentido. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana del día viernes 9. Perfecto. No está de más invitar a todos los miembros del comité que quieran participar, que se puedan sumar. Es una charla básicamente informativa de capacitación, ¿verdad? Es una exposición y charla de sobre seguridad a los cambistas. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro punto que algún miembro del comité quiera tocar? Está pidiendo el uso de la palabra la señora Carmela Segovia, que es representante de las juntas vecinales por parte de las comisarías. Muy buenos días, señor alcalde, señores representantes de seguridad ciudadana, señores representantes del distrito de Ate. Dos puntos, señor alcalde, al escuchar acerca de la erradicación de los lavacarros. Hay vecinos o ciudadanos que a veces cuando se está haciendo el trabajo, está haciendo serenazgo, ellos intervienen y manifiestan y dicen de que, por qué están haciendo este tipo de abuso de autoridad, quitándoles el balde, quitándoles los trapos, que ellos no están cometiendo un delito. He escuchado muy atentamente, estuve yo en el colegio de abogados. Luego de que hubo este impasse, me acerqué, le dije de que en nuestro distrito teníamos una ordenanza municipal acerca de los lavacarros. No es que el sereno estaba cometiendo ningún delito o ninguna falta de autoridad. Bueno, él dijo, bueno, si es así, pero estas cosas manifestó el abogado que se debía hacer conocer a la gran mayoría. Pero parece que este señor no es de nuestro distrito, porque nosotros creo que ya la gran mayoría sabemos que existen las normas. Otro punto fue acerca de los centros comerciales. Los vecinos piden muy especialmente a nuestra municipalidad, porque ellos manifiestan y dicen, no solo es en los centros comerciales de nuestro distrito, sino a nivel de Lima Metropolitana o también a nivel nacional. porque dicen las empresas o los centros comerciales. Otro punto fue acerca de los centros comerciales. Los vecinos piden muy especialmente a nuestra municipalidad, porque ellos manifiestan y dicen, no solo es en los centros comerciales de nuestro distrito, sino a nivel de Lima Metropolitana o también a nivel nacional. Porque dicen las empresas o los centros comerciales tratan de proteger sus productos, pero no tratan de proteger al usuario, al usuario que deja, por ejemplo, los carros en las playas de estacionamiento. Ocurrió hace poco un impase y la vecina dice, por favor, estas cosas quisiéramos que lo manifieste al señor alcalde a ver si hay alguna manera de solución. Porque yo fui con mi carro a Plaza Bea, hice mis compras, salí, me fui a mi casa, a llegar a mi domicilio, me di cuenta de que me habían extraído un maletín. Yo regresé al centro comercial, no estaba el gerente, me atendió una persona y me dijo que ellos no eran responsables de las pérdidas en la playa de estacionamiento. Entonces, bueno, yo le manifesté de que hiciera, que fuera a la comisaría, sentara su denuncia. Pero yo le dije a la vez, voy a hacer llegar, pero también a la vez quisiera que usted me dé alguna sugerencia. La sugerencia de la señora era que, así como ellos tienen sus videocámaras dentro del establecimiento, también debían tener los videocámaras en las playas de estacionamiento. Eso es lo que manifestó la señora. Gracias. Bien, señor Carmela, muchas gracias. Fíjese, el otro día, conversando con unos comerciantes de aquí, de la zona del Arco, que han puesto las cámaras al interior de sus locales, en función a la ordenanza que nosotros hemos generado, me decían que hay mucha gente, y me lo decían de esa forma, que simulan robos también para buscar algún beneficio producto de esta simulación. Y que, claro, ellos mismos son los primeros interesados en poder demostrar que esos robos no se han suscitado, no se han sucedido. Por eso creo que si una persona va, estaciona el vehículo, termina de hacer su compra, se va a su casa, y después de un rato se percata de que le falta algo. La pregunta es, ¿dónde sucedió eso? ¿No? En temas de seguridad tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que hacer un trabajo muy responsable. Pero vamos a trasladar esta preocupación. Señor Carrera, brevemente, porque ya estamos sobre la hora y tenemos, después de esta actividad, sesión de consejo. Por favor. Señor alcalde, buenos días a los amigos de ATE. Muchas gracias por su asistencia, por lo que lo están siguiendo. Era para resaltar dos cosas. En primer lugar, la satisfacción de los vecinos de Santa Cruz, que a un pedido no es, que yo traje acá a la mesa, lo retomó usted sobre el módulo. Muy agradecidos y encarecidamente un aplauso. Me dicen, por favor, gracias, señor alcalde, porque tomó la idea que trajiste, personalmente vio ello y tomó el punto sobre, puso el punto sobre el raíz. Y sobre lo ocurrido en la Aurora, agradezco bastante al comité, lo agradezco a usted, señor alcalde, que nos ha dejado las líneas abiertas para podernos comunicar rápidamente. No es la primera ocurrencia. Hay varias que hemos estado comunicándonos para que los amigos de ATE tengan ello. Se comunica el vecino conmigo y vemos y tratamos la solución. El comité no se apaga, no termina ahorita. Comienza hasta el próximo viernes una nueva etapa. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Cedo una última intervención. Si hubiese sobre la mesa, le vamos a darle el uso de la palabra. Perdón, antes de darle el uso de la palabra al señor gerente de ATE, le damos la intervención al comandante Córdoba para que pueda hacer su intervención. Sí, señores. Un poquito recordando lo que usted señaló hace un momento, hace un par de días conversaba con el comandante Pita y tengo una relación efectivamente de los taxistas cooperantes, que están legalmente constituidos aquí en el distrito de Miraflores. Y a raíz de estos últimos días que estuvimos haciendo entrega de los tríplicos de seguridad a los hoteles, algunos me han pedido esta relación de taxistas cooperantes que se los voy a hacer llegar. Y justamente acotando a lo que usted había señalado, yo tenía acá la mano y aquellos hoteles que me han pedido, se les va a hacer entregar en lo que va esta semana. Eso era todo. Perfecto, eso es buenísimo. Y además, no nos olvidemos que en el marco de este trabajo holístico integral de los 360 grados de la seguridad ciudadana, que ha merecido un reconocimiento por Ciudadanos al día, nosotros hemos celebrado convenios de cooperación con entidades formales, serias, tanto de taxis como de los deliveries. Entonces, me gustaría que se pueda coordinar con el señor Pasano para que esto refuerce el trabajo que usted bien está comandando con relación a los temas de seguridad ciudadana. Yo recibo mucha información de parte de los hoteles y las casas de hospedaje, huéspedes en general, y la verdad que hay una sensación muy buena de trabajo en cuanto a seguridad ciudadana. Sensación por un lado, y por otro lado, temas estadísticos reales, porque no nos podemos quedar solamente en la sensación. Hay algunas personas que se han quedado pensando que seguridad es sensación, no más. No es sensación, es estadística, pero sin duda también cómo se siente uno. Muchas gracias por ese buen trabajo. Me va a permitir, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Rojas, que es capitán, perdón, comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Tres puntos rapidísimos, estamos sobre la hora. Con relación a los servicios de los operativos con los motos lineales, efectivamente, inicialmente en gestión se hacían los operativos con la municipalidad, con personal de Serenazgo, pero hoy en día, en coordinación con el comandante Pinsas, ya esos operativos están haciendo ya más gigantes. Ya está participando la unidad de tránsito, está participando la unidad de robo de vehículos. Y eso va a permitir un mejor trabajo de parte del municipio, de parte de la comisaría. Y un segundo punto que también quería tocar es con relación a los cambistas. Ya semanalmente nosotros estamos reuniendo a todos los cambistas de San Antonio. Ya ha habido dos reuniones en la Casa de Adultos Mayor, con participación también del comandante Pinsas de Serenazgo, de la comisaría. Y lejos de darles las pautas, las recomendaciones, también mostramos casuísticas para que ellos también pongan de su voluntad y también hagan su autoprotección. Y eso es muy importante para el servicio que ellos brindan. Ya tenemos también una tercera reunión que va a ser el día miércoles a las 8 de la mañana también. Y en un lugar también por determinar en coordinación con el comandante del jefe de Aria 3. Y por último, señor alcalde, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a nombre de la comisaría por el gesto en donarnos una bandera para la comisaría que se está produciendo en el frontis de la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su trabajo y por su intervención, Mayor Rojas. Y hay que seguir con ese compromiso que es evidente, visible y un buen trabajo de coordinación con los distintos actores de la seguridad ciudadana. Lo que más nos enorgullece a nosotros como autoridades es que estamos trabajando de manera conjunta. No estamos retaseando esfuerzos ni que yo tengo tal cosa o ya hago tal otra o que tú posees tal cosa y yo no. Y yo creo que aquí es un trabajo de todos en equipo. Muchas gracias por ese buen trabajo. Ahora sí, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Juan Quirós, que es el gerente de seguridad ciudadana de Ate. Adelante, señor Quirós. Muchas gracias. Buenos días con todos. Señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz. Señores integrantes del CODICET de Miraflores. Buenos días, permítanme presentarme. Soy el coronel en retiro, Juan Quirós Chávez, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Ate. En primer lugar, reciban ustedes el saludo afectuoso del señor alcalde de Ate, Oscar Benavides Magino. Asimismo, agradecerle, señor alcalde, por esta acogida que nos ha brindado en la Municipalidad de Miraflores. Y también agradecerle a la señorita regidora Rocío Andrade por la invitación. Quiero yo felicitarle, en nombre del alcalde y los integrantes presentes, y del señor coronel, secretario técnico, coronel Torres, por esta magnífica reunión, sobre todo por la puntualidad. Soy un convencido que ir a las diferentes municipalidades podemos nosotros imitar para que la seguridad ciudadana, no solo en Miraflores, sino en todo el Perú, se supere, ya que día a día vemos cómo los medios de prensa nosotros efectivamente nos hace preocupar. A la vez quiero yo manifestarle, señor alcalde de Miraflores, que vamos a poner en práctica algunos puntos que he podido yo tomar nota, y que es bueno efectivamente realizarlo en la Municipalidad de Ate. Muchas gracias por esta acogida, señor alcalde, y a todos ustedes. Bien, muchas gracias, bienvenidos, y esperemos poder compartir nuestras buenas prácticas. Esa es la idea, ese es nuestro compromiso, y hacer pues que este compromiso vaya más allá de las fronteras y que se extienda en beneficio de todos los ciudadanos, tanto de Ate como de Miraflores, de Lima, y por qué no decirlo también, poderlo compartir más allá de estas fronteras, y hacer del Perú un espacio cada vez más seguro. Bien, muchísimas gracias, nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero creo que bien ha valido todas estas coordinaciones, este trabajo, y Dios mediante nos veremos el próximo día viernes para seguir trabajando, y como bien ha señalado el señor Carrera, aquí no se apaga un botón y se acaba el trabajo y las coordinaciones, sino más bien se activan todas las coordinaciones de la semana. Dicho sea de paso, el día domingo vamos a descentralizar nuestra actividad deportiva, que se denomina Renuévate con Miraflores, que no solamente se va a dar domingo a domingo aquí en el corazón del distrito, sino que se lleva a la última cuadra de la mar, perdón, a Polar, al final de la mar, en Santa Cruz. Y esto va a comenzar este domingo a partir de las 9 de la mañana, para que la gente de esa zona de Santa Cruz también tenga un espacio de deporte, de renovación, de mejora, en todo sentido. Todos los domingos se cerrará esa calle y se actuará como se actúa acá deportivamente, estamos buscando que se pueda hacer deporte para todos. En ese sentido, al igual que siempre he pedido aquí el trabajo de cuidado, de seguridad por parte de las autoridades policiales, pido que también en la zona de Santa Cruz haya un refuerzo el día domingo, lo mismo que va a ser serenazgo para tener actividades deportivas saludables, sanas, pero sobre todo seguras. Muchísimas gracias y nos vemos el día domingo con los que puedan participar y estaremos también con los que no oyen ese día en algunas otras actividades propias de la municipalidad. Muy agradecido.